¡Bravo, bravo! con Sisteros Musical ¡Buenos martes! ¿Cómo se encuentran hoy? Esperamos que la pasen a toda área les vamos elevando por ahí el fin de aniversario por ahí de la fundación ¡Mamia, aquí yo, compadre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, compadre! Esos los ojos los que tienen esta linda joven que estoy mirando que mira linda ¡Gracias! 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 En el monito, en el monito, vestido de rabón Yo en el monte, mamacita, mujer en el monte Chiquiquita, mujer en el monte Yo en el monte, mamacita, mujer en el monte Chiquiquita, mujer en el monte Yo en el monte, mamacita, mujer en el monte Y los caroquitos fríos A mi casa de San Luis Potosí esta noche en Valiente A ver, chica divina, vamos a bailar caracas A ver, chica divina, vamos a bailar caracas Yo en el monte, porque la cumbia se acaba Yo en el monte, porque la cumbia se acaba Yo en el monte, mamacita, mujer en el monte Yo en el monte, mamacita, mujer en el monte Yo en el monte, mamacita, mujer en el monte Yo en el monte, mamacita, mujer en el monte Yo en el monte, mamacita, mujer en el monte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!